Hay altas y bajas La vida se truncia, si no piensas nunca en dejar la pobreza Puse el pie adelante como un buen pirata Busqué la riqueza En el guache, mi pinche, crucí al otro lado y me metí al ambiente Con muy buena suerte en un dos por tres, hice muy buenos clientes Me vine pa'l pueblo y en Guadalajara, misión influyente Hoy soy respetado y no es por presumir Ayudo a mi gente El whisky y coñac, me gustan su inmensa, no me pesa el jodo También el mezcal, me gusta tomar, ronda para todo Que suene la banda norteño y guitarras que saben mis modos Yo soy el abato, hombre humilde y sincero, vino como el oro Allá por mi rancho los mejores cuacos me gustan montar También la calle en un cordel deportivo, allá en la ciudad Y hablando de muchas niñas, no mías, me gusta estrenar Salí enamorado pues traigo la escuela de don juvenal La vida y la muerte, una linda otra triste, es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo Si un día de morir moriría feliz, pues de mi gusto el gusto Pero si me matan quisiera venganza, sería lo justo Un reloj poblote me marca las horas, mañana en diamantes Nadie es Puerto Vallarta, Cancún, Quintana Roo, tengo que marcharme Me voy palmar algo a calar la bala y hacer un esmalte Tengo el amanecimiento a tres noches, tres días, no pueden rajarse El whisky y coñac, me gusten mi mesa, no me pesa el codo También el mezcal, me gusta tomar, ronda para todo Que suene la banda norteño y guitarra, ya saben mis modos Yo soy el agua, yo soy humilde y sincero, vino como el oro Cuando te conocí, me enamoré de ti Desde que yo te di, tú me gustaste a mí No puedo ser feliz, si no estoy junto a ti Yo soy solo triste, porque no estás aquí Yo quiero conocer, el amor junto a ti Mi vida ha sido triste, y quiero ser feliz Quiero que seamos todos, mi primer amor Serás tu amor mío Quiero que seamos todos, mi primera vez Cariñito mío No sabía que era el amor, al verte me llegó Te lo entrego amor mío Quiero que seamos todos, mi gran amor eres tú Y puro flyer Yo quiero conocer, el amor junto a ti Hoy ya he sido triste, y quiero ser feliz Y quiero que seamos todos, mi primer amor Serás tu amor mío Quiero que seamos todos, mi primera vez Cariñito mío No sabía que era el amor, al verte me llegó Te lo entrego amor mío Quiero pisarnos todos, mi gran amor que eres tú Quiero pisarnos todos, mi gran amor que eres tú Dijo mi madre que Diosito te acompañe Que donde quiera que tú andes se pide mis bendiciones Mi padre triste muy fuerte me dio un abrazo Y me dijo al otro lado a tus padres no abandones Recuerda mijo tú eres la única esperanza Somos muy pobres y para comer no alcanza Aquí en el campo la vida ha sido muy dura Y por más que Dios ayuda nos salimos adelante Salí del pueblo con un nudo en la garganta Le juré a mi madre santa que pronto regresaría Llegué al caballo y la verdad tendría muy gancho Porque me encontraba solo y extrañaba a mi familia Gracias al cielo que salimos adelante Esta es mi historia como muchos inmigrantes Deje mi tierra por buscar mejor futuro Y aunque la verdad es muy duro Pero nunca de arrancarme Y esta va dedicada para todos nuestros paisanos inmigrantes Que trabajan duro día con día De parte de sus amigos Vándalos Costeños Hoy trabajándome la paso días enteros Mis padres son lo primero y nunca voy a fallar Soy albañito, cinero y jardinero Lo que ocupe yo las puedo siempre listo para chambearte Pues desde niño me enseñé a jalar macizo Y no le niego porque Dios así lo quiso Le puse ganas para salir adelante Y hoy solo quedan recuerdos de la casa de Carrizo Ay cuando añoro aquellas tardes en mi pueblo Rodeado de mis amigos que les mando un gran saludo Soy aquel joven que un día se marchó del pueblo Cansado de la pobreza y quedarse ya no acudo Gracias al cielo que salimos adelante Esta es mi historia como muchos inmigrantes Deje mi tierra por buscar mejor futuro Y aunque la verdad es muy duro Pero nunca he de arrancarme ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Desde cuando estaba en mi ranchito, rentaba unas tierras y las cultive Y al tiempo de cosechar y las saque pa' la renta y poco pa' comer No salí de la pobreza, agarre mi maleta y pa'l norte cruce Ahora las cosas cambiaron y aunque sufri un poco, hoy mi vida cambié Para pasar la frontera de mochilero, así es como crucé Cuando llegué a California trabajé de un rato, mas no me fue bien Mejor decir y cambiarme, quería hacer dinero y me la ripé Me dediqué al contrabando y por varios estados, hoy me va muy bien Ahora radijo en Atlanta y mis estados fuertes son las Carolinas Venía de aquí un ranchero, que anda mi lenguara, que soy ala hasta arriba Pero sigo siendo el mismo, me apodo, les digo Soy Junior la Virgen Y ahí le vamos, Mano Fárdenas Y bonito, bonito, costeño El gusto más grande en las armas y una nueve bravonina es mi preferida A mí me encantan las temas, al igual que el padre Servaldo la Virria Él siempre ha sido el maestro, a él yo le deduzco lo que soy en vida Y respetos para el viejo, todos sus consejos, jamás se me olvida Cuando andaba bien jodido, se me escondían al pedirles prestado Ahora sé que no soy rico, pero más o menos a lo acomodado Como han salido de amigos, parientes y primos, hay por todos lados Ahora sí ya no se acuerdan cuando en mi ranchito a mí me humillaron Girándaro es mi ranchito, donde de chiquito me criaron mis padres Mi respeto es para mis viejos, también un saludo para mis carnales Mi familia es lo primero, mi esposa y mi hijo los amo y los saben Mientras Dios me preste vida, también libertad Nunca voy a faltar Ahora radico en Atlanta y mi seta, los fuertes son las Carolinas Que arriba el fin es un ranchero, que andaba en el Imbaraje, soy el de hasta arriba Pero sigo siendo el mismo, me apodo, les digo Soy Junior la Virria Música Esta vida no es tan fácil, mucho menos si se crece faltando un gran ser querido He logrado sobrellevarla, mas cuando recuerdo el viejo siento por dentro un vacío Por envidio, por gobardes, me quitaron a mi padre cuando apenas era un niño Mi respeto es para mi madre, que a la vez también fue padre, fue quien nos sacó adelante Tal vez no soy un buen hijo, pues mis padres con un título y yo no quise estudiar Pero gracias a mi padre, pero gracias a mi esfuerzo logré salir adelante como todo un comerciante No importa lo que comerciante, lo importante es que me dejen para mis gustos y placeres Me gusta escuchar la banda, los norteños, las guitarras y verlos amanecer Son los gustos de mi padre, algo tenía que sacarle, pero encantan las mujeres Tampoco me maldiviso, la que me quiere es el caída La que se va es porque quiere Y seguimos firme, con pa' Peñalosa Mi respeto es para el tío, gracias por contar contigo, prometo nunca fallarte Un favor nunca lo olvido, tiendo a mi mano al amigo en lo que yo puedo ayudarle Me gusta evitar problemas, pero cuando no se puede también me gusta atorarle Son mis hijos lo más grande, ya saben cuánto los quiero, estén lejos o cerquita Soy humilde y muy sincero, todos me dicen el prieto, yo aquí estoy pa' mi familia Un saludo a mis hermanos, yo seguiré comerciando para que vaya mi vida No importa lo que comerciante, lo importante es que me dejen para mis gustos y placeres Me gusta escuchar la banda, los norteños, las guitarras y verlos amaneceres No son los gustos de mi padre, algo tenía que sacarle, me reencantan las mujeres Tampoco me maldiviso, la que me quiere es el caída La que se va es porque quiere Yo no comprendo el amor, pues desde hace mucho soñé ser tu dueño Y ahora me mata el dolor, pues me he dado cuenta que todo fue un sueño Quise alcanzar un nivel, que desde un principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él, porque permitió que llegara a adorarte No entiende mi corazón, pero si tú quieres puedes explicarle Yo ya lo hice mil veces, pero es que es muy necio, insiste en amarte Y yo ya le expliqué que a ti no te merece Porque tu ambición llega casi hasta el cielo, que la vanidad a tu orgullo engrandece Que jamás te dinas a mirar al suelo Ya le he platicado todos tus defectos, ya le he comentado que tienes un precio Pero Dios me dio un corazón despistado Tonto y aferrado, un corazón muy necio Y puro costeño es chingao Quise alcanzar un nivel, que desde un principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él, porque permitió que llegara a adorarte No entiende mi corazón, pero si tú quieres puedes explicarle Yo ya lo hice mil veces, pero es que es muy necio, insiste en amarte Yo ya le expliqué que a ti no te merece Porque tu ambición llega casi hasta el cielo, que la vanidad a tu orgullo engrandece Que jamás te dinas a mirar al suelo Ya le he platicado todos tus defectos, ya le he comentado que tienes un precio Pero Dios me dio un corazón despistado Tonto y aferrado, un corazón muy necio Tonto y aferrado, un corazón muy necio Tonto y en el cielo les cargaba, y si salían malas cosas mi abuelo me regañaba, tenía que hacerlo de nuevo hasta que el sol se ocultara, así se vivía allá en el rango, son recuerdos de mi infancia que de niño yo pasaba, mas un día me dijo un conocido, primo vente para el norte, acá es donde está la lana, con mucho entusiasmo y alegría le dije a mi madre un día me voy para el otro lado, quiero ganar mucho dinero, mi sueño era tener mucho ganado, la casa y un buen carro, ayudar a mi familia, lo primero es lo primero al momento de llegar a Atlanta comencé a ganar la plata, que bonito sentía yo eso, mas el norte no es como lo pintan, se acababa mi sonrisa, veinte años me echaron preso, ahí es donde hasta el más hombre llora, fue lo primero que pierdes, o después a por tus hijos veinte octubres yo me aventé preso, ya no me hago y todo eso, ni tampoco me lamento, lo bueno es que sigo vivo la prisión fue para mi una escuela, tuve tiempo de pensarla, nunca pensé yo en rendirme más bien salí por revancha, baile demostrado yo a los gringos que no ocupo estar adentro para obtener mi sustento desde acá gano la plata, de allá pegadito de la sierra, de allá viene mi producto de lo que yo mando el flete, y aunque veinte años ya estuve preso, ahora estoy acá en mi rancho bien forrado de billetes, ahora ya tengo carros del año, mi sueño se ha realizado de ganado, y también tierras, tengo unas cuantas hectáreas, también tengo ya nueva familia, mi esposa y a mis hijos, mi madre y a mis hermanos, que los quiero con el alemán, también a toditos mis amigos, en la plaza de Pineda, ahí tienes un mil de casa, y aquellos que son mis enemigos, que dicen querer matarme, busquenme y les doy batalla me gusta mucho escuchar la banda, el coñac martel, me encanta hacer botellas en mi mesa, que nunca a mi me hagan falta, también arriba de un buen caballo, como todo un calentano, en los callos y en el pócar, también me rifo la plata, se me hace que hoy nos amanecemos, si el martel se ha terminado, que traigan más a mi cuenta, si la banda termina el compromiso, que me canten mi corrido, yo pago las horas extras, hoy disfrutamos que estamos vivos, y sin ti estuve preso, en destinos con azares, y para toditos mis amigos, soy el dueño del corrido, mucho gusto me presento, me llamo Franco Tavares. Desde el niño creciente lujos, allá por tierra caliente, al lado de gente mafiosa, poderosa e influyente, todos con sus buenos carros, jamás por un lado, gastando billetes, yo quería ser como ellos, crucía al otro lado, y cale mi suerte, dicen quien con lobos anda, huyera se enseña, hoy ando en el mismo ambiente. Trabajando allá por Atlanta, comencé sin experiencia, pues cuando no sabes de nada, te pagaron la miseria, después encontré un amigo, que me abrió los ojos, me ofreció más seria, a la suerte tal vez despirmo agarrar a mi amigo, me dejó la clientela, poco a poco fui ascendiendo, y así se fue abriendo, la boca de mi caritera. El que no arriesga no gana, si buscas, encuentras, eso ya lo saben todos, si ganas porque arriesgas, si encontré pues busqué, hoy ya tengo muy buen modo, pero sigo siendo el mismo, amable y sencillo, amigo de todos, mucho gusto soy el color y allá del naranjo, me dices el niño de oro. Gente que veía muy grande, ni sabían de mi existencia, hoy que me ha cambiado la suerte, hasta en mi me hace sientar. Ay que bonito se siente contar con más gente, saben que se aprecian, aunque soy joven de vida, tengo mente abierta, de gran experiencia, ya todos mis amigos cuentan con mi mano, estoy pa' lo que se ofrezca. El poco dinero que tengo, pa' uno a mi otro, flujo alcaliza, mi vestimenta, Wolverine, y el calzado, buena marica. Me gusta mucho el martel, el amanecer, jalando la banda, al volante de un buen carro, paseando a las niñas, ahí tengo unas tantas, son los locos que me doy, gracias a los gringos, que tengo allá por Atlanta. El que no arriesga, no gana, si buscas, encuentras, eso ya lo saben todos, Díganme, es porque ríes que se encontré, pues busqué, hoy ya tengo muy buen modo, pero sigo siendo el mismo, amable y sencillo, amigo de todos, con mucho gusto soy el tono y de allá del naranjo, me dicen el niño de oro. En puros carros del año, me miran paseando con mis camaradas, con una borra a mi lado, que llevo conmigo a todas mis parrandas, me la paso siempre alegre, gozando la vida, así soy infeliz, porque vida solo hay una, y hay que disfrutarla, antes de morir. Y así me la paso, así me divierto, me gusta de todo, agarro parejo, solteras casadas y divorciaditas, me encantan las viejas de falda cortita, que me hagan caricias, me digan te quiero, pasarles mis labios por todo su cuerpo, yo no me invito cuando ando enfiestado, así son los gustos que tiene el muchacho. Y nos vamos hasta Houston, Texas, y Régulo Gómez, y puro costeño chingado. Me gasto muy buen dinero pagando la banda para que me canten, puros corridos de papas, cerveza y bocanas, nunca me hacen falta, me gusta ir a los antros, traer buenos carros y ropa de marca, y si ahorita se me antoja, agarro la peda toda la semana. Y así me la paso, así me divierto, me gusta de todo, agarro parejo, solteras casadas y divorciaditas, me encantan las viejas de falda cortita, que me hagan caricias, me digan te quiero, pasarles mis labios por todo su cuerpo, yo no me invito cuando ando enfiestado, así son los gustos que tiene el muchacho. Lo bueno que fue a tiempo, que pude darme cuenta, y que no abrí la boca, me anduve presumiendo, que por mí estabas loca. Y son los costeños chiquitita. Lo bueno que fue a tiempo, que pude darme cuenta, y que no abrí la boca, me anduve presumiendo, que por mí estabas loca. Lo bueno es que te vi, que no me lo contaron, te ibas a burlar de mí, lo bueno es que tus planes te fallaron. Lo bueno es que tus besos no alcanzaron a enviciarme, que no le diste tiempo al corazón de ilusionarse, lo bueno es que no tuve chance de enamorarme. Lo bueno es que en mi vida nadie aún te conocía, que lo malo, lo bueno, por lo menos te hice mía. Lo bueno es que pude librarme de tus mentiras. Lo bueno es que te vi, que no me lo contaron, te ibas a burlar de mí, lo bueno es que tus planes te fallaron. Lo bueno es que tus besos no alcanzaron a enviciarme, que no le diste tiempo al corazón de ilusionarse. Lo bueno es que no tuve chance de enamorarme. Lo bueno es que tus mentiras. Lo bueno es que en mi vida nadie aún te conocía, que lo malo, lo bueno, por lo menos te hice mía. Lo bueno es que pude librarme de tus mentiras. Que por qué he cambiado tanto, me preguntan mis amigos, que algo a mí me está pasando y quieren saber el motivo. Con mucho gusto les cuento lo que mi vida ha cambiado. Son unos ojos divinos los que me traen bien clavados. Esta vez ganó cupido y yo no me lo esperaba. Y si parezco aburrido, ay disculpen camaradas. Y si acaso se preguntan por qué no quiero salir, he cambiado las botellas por verlas sonreír. Quisiera dedicarle veinticinco horas al día, porque ella es lo más bello que me pudo suceder. Lo que siento por ella antes no lo conocía, estoy enamorado y amarla es un placer. Y ahí se va chiquitita y puro costeño chingao. Cada vez que yo la veo, me parece estar soñando, ni yo mismo me la creo, esto que me está pasando. Me voy a tirar al vicio, ese vicio de besarla, voy a administrar mi tiempo solamente para amarla. Quisiera dedicarle veinticinco horas al día, porque ella es lo más bello que me pudo suceder. Lo que siento por ella antes no lo conocía, estoy enamorado y amarla es un placer. No, como iba yo a pensar que esto me iba a ocurrir, me has robado el corazón todo. Y hoy te quieres ya marchar, quieres buscar tu libertad. No te has dado cuenta, si te marchas me puedes matar. Porque estoy enamorado de ti, me seduce tu forma de ser. Amor mío, amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré. No te dejaré, estoy enamorado de ti, amor. De pronto sin una señal, tu piel con mi piel va muy bien. Algo en tu mirada me transforma, me hace feliz. Porque estoy enamorado de ti, me seduce tu forma de ser. No quisiera ya nunca perderte, y digo nunca mi amor. Porque estoy enamorado de ti, y no puedes tratarme así. Amor mío, amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré. En realidad, solo venía a felicitarte, ya lo ves, por tu nuevo amor, y que sigan adelante. En realidad, todas mis cartas eran bromas, es verdad, y mis palabras fueron solo soledad. En realidad, yo ya tengo quien me quieras. Lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí. Solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo ya lo ves. Olvida ya lo ves. Olvida ya la tarde en que te amé, tirados en la arena que yo ya olvidé. Y sé feliz como debes de ser, que olvídate de mí. En realidad, tuve muchas veces la oportunidad, de confesarte. Besarte lo que no sentí jamás En realidad eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde y ahora tengo que callar En realidad será difícil olvidarte Nunca sabrás que yo te quise mucho en realidad Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería y solo mentí Solo estaba jugando, sí, eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde en que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como no debes de ser Que olvidaste de mí ¡Suscríbete al canal! ¿Quién tendrá la dicha de besarte? ¿Quién será el amor de tus amores? ¿Quién podrá mirarse en esos ojos que al mirar Destrozan corazones? Quiero adiós, me des una esperanza Quiero adiós, que algún día me hagas caso Te daré mi vida en alma entera Y estarás feliz entre mis brazos Florecita perfumada Reina de todas las flores Yo quisiera ser el dueño y el amor De tus amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo juré que no he de amar a nadie Si tu amor rechaza mi cariño Moriré solito en este mundo Si te vas con otro y no conmigo ¡Suscríbete al canal! Florecita perfumada Reina de todas las flores Yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores Yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores En puros carros del año me miran paseando con mis camaradas Con una borra a mi lado que llevo conmigo a todas mis parrandas Me la paso siempre alegre gozando la vida así soy feliz Porque vida solo hay una y hay que disfrutarla antes de morir Y así me la paso así me divierto me gusta de todo agarro parejo Solteras casadas y divorciaditas me encantan las viejas de falda cortita Que me hagan caricias me digan te quiero pasarles mis labios por todo su cuerpo Yo no me invito cuando ando enfiestado así son los gustos que tiene el muchacho Y nos vamos hasta Houston, Texas, Regulo Gómez y puro costeño chingado Me gasto muy buen dinero pagando la banda para que me canten Puros corridos de papas, cerveza y bocana nunca me hacen falta Me gusta ir a los antros traer buenos carros y ropa de marca Y si ahorita se me antoja agarro la peda toda la semana Y así me la paso así me divierto me gusta de todo agarro parejo Solteras casadas y divorciaditas me encantan las viejas de falda cortita Que me hagan caricias me digan te quiero pasarles mis labios por todo su cuerpo Yo no me invito cuando ando enfiestado así son los gustos que tiene el muchacho Que porque he cambiado tanto me preguntan mis amigos Que algo a mi me esta pasando y quieren saber el motivo Con mucho gusto les cuento lo que mi vida ha cambiado Son unos ojos divinos los que me traen bien clavado Esta vez ganó Cupido y yo no me lo esperaba Y si parezco aburrido hay disculpen camaradas Y si acaso se preguntan por qué no quiero salir He cambiado las botellas por verlas sonreír Quisiera dedicarle veinticinco horas al día Porque ella es lo más bello que me pudo suceder Lo que siento por ella antes no lo conocía Estoy enamorado y amarla es un placer Y ahí se va chiquitita y puro costeño chicaos Cada vez que yo la veo me parece estar soñando Ni yo mismo me la creo esto que me esta pasando Me voy a tirar al vicio ese vicio de besarla Voy a administrar mi tiempo solamente para amarla Quisiera dedicarle veinticinco horas al día Porque ella es lo más bello que me pudo suceder Lo que siento por ella antes no lo conocía Estoy enamorado y amarla es un placer